¡Gracias! 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 ¿Cómo se ponía esto? A presión A presión A presión A apretar Cierta Es mío no entra yo creo Se me ponía ¿Tú me ponía? Me ponía ¿Cállate a la marea? Sí Cállate a la marea ¡Gracias! ¡Le ganáis! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No, pero hoy es la valla. Es una barrita. Con poner aquí los pies. ¿Estás rojo esto grabando? Sí. Y la de las grandes, joder. Si te acojonas, porque como no acaba de frenar... Pero si bajas todo recto se coge velocidad, ¿eh? Sí, se mueve ya toda, hostia. Ahí va, ahí va. Ahí va. A mi me da cosa por las rodillas, que te quedan ahí como pillado. Pero esto en teoría tiene seguridad si sale. Yo me iría despacito primero bajando y luego ya... Esto hay que levantarlo. Primero vete despacio bajando porque... De hecho el curso primero creo que te hacen tirarte con un... Se han enganchado de uno nada más. Ocho. Creo que sí. Mucho le di yo en el curso que hacían. Las manos. De entrar en el escapees, ¿eh? De estar con las dos. con las dos enganchadas yo creo que lo vi que la gente que no que se caía y tal le soltaba a uno bueno, pero es chavarte la gente no se como hace la gente de Snow no se como se mueve con eso no, yo te grabo, yo ya me he tirado yo ya me he tirado y te grabo la hostia que te ha dado o le puedes preguntar incluso a ver ayo 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 tan rojo tan rojo tan rojo ¿cuánta gente de aquí? saluda a la cámara adiós ayo 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 Esa parte ha quedado bien. ¿Se está grabando esto? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hora es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Para esto casi? ¿Te grabo ya? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Te grabo, te grabo? ¿Te grabando? Sí. Se grabó a ti. No, a Cris que no la ve. Sí, hola, Cris. Venga, Vicky. Venga, Vicky. Venga, Vicky. Venga, Vicky, que se va a apagar. Venga, reme, que se va a apagar. Venga, reme, que se va a apagar. Vicky, Vicky, fíjate. Venga, que se va a apagar. Lleva, Lleva. No, Lleva, Lleva. Es que Vicky se queda aquí. No, 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 no. Venga, que se va a apagar. una nueva modalidad la segunda modalidad Por ir haciendo cinta, antes de ir hasta un rato, ya quedaba rápido, ¿cuándo he visto? Claro, baja en diagonal, hacia allá. Y si no es que te bajo allá, te tira, te tira. A ver, siguiente. Caite, caite, caite. Caite, caite. Venga, tira aceite, bravo. ¿Para qué se va a caer? No, 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 no. ¡Quiz! No sé si te estoy grabando a ti. Adiós. ¡Miki! ¡Miki! ¡Está caído de la lente! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!